la tierra se frena pero de una manera extremada extremadamente lenta también la tierra se frena no solamente por efecto de la atracción gravitatoria lunar sino también de que continuamente está cayendo material espacial partículas muy pequeñas la mayoría de las veces que son las famosas estrellas fugaces y todo ese material hace que con muchísimos años, millones y millones de años la tierra vaya aumentando de peso, vaya aumentando su masa y eso hace que se produzca cierto frenado pero para la vida humana es imperceptible Música 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 Música